Se va hacia el costado Braín, Braín que hace una mariona maravillosa, se va de Brown, ahí se va también del segundo, lo intenta contra el tercero, para el disparo, ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol de Braín! Intanto guardare di più il centroavanti, Lukaku, Hausen, va, c'è spazio, Hausen anche col dribbling, Hausen, cosa ha fatto Dean Hausen, dribbling e gol, a sbloccare la partita, e poi esulta la Cristiano Ronaldo, dopo il gol di testa contro il Cagliari, trova una meraviglia, 1-0. Esulta como Cristiano Ronaldo, ¿por qué? El centro campista ex-Groeningen va a la batuta con el sinistro, difende el primer palo, Rabiopo y la volea, el golazo de Falaruncio, que porta avanti Lella Sverona, a lo scoccare del undicesimo minuto. Ne había sbagliato qualcuno facile en esta gira, ne ha trovato uno, dificilísimo, es bellísimo, 1-0 al Betegodi, Falaruncio. Este también lo sigue haciendo. La entrada que veíamos repetido, ¡qué gol, 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 gol! Bueno. ¡Madre mía! No nos ha dado tiempo ni a verlo. Gol, 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 gol! Golazo de clase mundial de Emeric Laporte, prácticamente desde su casa y ahora lo confirmamos, porque es que el disparo vino desde su propio campo. Brilló dispreverso. Y a... ¡Pooch! Así te quiero ver Edson, golazo, 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 pero golazo, golazo de Edson Pooch en el minuto 20 de este primer tiempo, señor. No chance for Johansson, as suddenly Redbone gives it away, Jadon Filagene trying to take advantage. Oh, and he's gone in! A moment of genius with a lick of good fortune. That young man can do so much. And he's helped produce the goods once again. Jadon Filagene comes up trumps. Tubi-Tolm, ecco l'hunker doppio di Scalvini. Leao passa sul tetto, raddoppio Leao! Una magia per tornare al gol in campionato dopo cinque mesi, alla sua maniera. Ha puntato un muro, lo ha buttato giù, 1-0 Milan. Guarda che l'ha buttato giù. L'ha aperto questo muro, soprattutto col tiro, con la conclusione, con la castiveria che ci ha messo. And hit brilliantly by who else? Declan Rice, who is restrained in his celebration of a sixth goal for Arsenal. But he's well and truly cut the cord with his former club now. En cara a Vinicius, desdoblame l'ingame, el disparo, golazo! Golazo! Recibió en la frontal. Para ganarle a Puebla. Fue cayendo en su nivel. Levanta Suárez para Bota. Enganche, tiene el gol. Bota! Golazo! Goool! Para Venni, en la esquerda. Glanzamento para Ari, bala un segundo poste. Amortez Correia, reman Colasso! Colasso de Etero Hernández! Pintura Artística do Espanhol de Ricardo Ribeiro. Que bicicleta de Héctor! A wonderful football right down the middle. Mostafa Mohamed lays it off. And non to strike on the break. Cadaver. With a cool finish in front of goal after. An incredibly unselfish. Azeem Sangane. Kullandı. Güven. Topuk bası. Eyserik geldi oraya. Eyserik nefis gol attı. Harika bir gol atıyor. Solayayla mühteş bir gol attı Eyserik. Rakiplerinden çabuk hareketlendi oraya. Çok sert duruyor topa. Çok üçün. İngil. Üçün. Veğil. Üçün. Veğil. Üçün. Veğil. Götü. Üçün. Hepsine. ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! ¡As a Criso gets the ball, Criso goes for a lektro manicharde Oh, dear, ¡what a goal! Criso has scored one of the most spectacular goals, y para que se sois rattrapé… En la fase ofensiva el Madrid, casi 35 del primer tiempo, un balón profundo de Kierkegaard, Benningam, duro a la casa, Miguel, remate, gol, 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 marca el Real Madrid, marca el máximo goleador de la liga EA Sports, marca Jutben. Ángel Mela en el banco, que también puede ser un hombre muy importante. Qué bien la gana Idrissi, se va a meter al área sobre Andrés el disparo. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Martino, jugando para Franco Díaz, Vanega, mete para Martino la primera, lo tiene el gol, el gol, eso no es, eso no es, es GOL! ¡Golazo! ¡Golazo, jugando! Lirma, linesи, Lirma shoot. Lirma and換-se! ¡Oh, معuelito! ¡ es una erstana! ¡Citle, Rirma! ¡Qué el gol! ¡Qué el primer gol de Crystal Palace! y es un poco más de la lucha en el campeón xavi y 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 Simons. They managed to nick it off his toe. McCarthy just able to stride past Kalashiru and then nutmeg Malfara. Oh, and he's looking to catch the goalkeeper out! It is an unbelievable goal! The best player, Leao, is 3-0. The goal was great because Leao has taken the ball inside, which was more than the ball inside, to Giroud, who was... ...Boussat is good, Aquino, yes. Aquino! Goal! Goal! También está su hermano, también está Iñaki, ese balón en la frontal, gol, gol de Llore, gol, 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 gol. Gol, 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 gol gol, 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 gol gol, gol gol, gol gol, gol gol, gol 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 gol, gol 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 What a stunning strike. Magnificent shot by Denis Zakaria. And Monaco were ahead. That's a special goal. Oh, Jonathan, that is a sensation. Sigurova, Sigurova, Sigurova. Oh, my God. Oh, my God. What have you done, Sigurova? What have you done? This is the fourth one. This is the fourth one. Oh, my God. What a strike. Richarlison with the short. Oh, that's fantastic. That is fantastic. Back to the ground where he used to score the goals for Everton. And he's just scored an absolute beauty against them for Tottenham. 2-1 to Spurs. Benjamin Lecomte. Abou Porto. And here's a goal. But it's a clean. And it's a Federer. And now you're talking about the match against Kretsch. It's tight. It's a good point. It's a good point. It's a good point. It's a good point. 1-0 para el 2-1, por Moritz Moschinski, artistas. Mazzocchi a ripartire, tirere bassoca esta pala, Cervirante. For too long. Good play by Bellingham, who's able to go on and finish, and what a finish too! Well, he's not even been on the pitch. Five minutes. Pede ball to the left. There is it! To the goal! It's 2-0! What a great goal of Alvaro Diallo! What a great moment, Luis. Que grande golo de Acelo. Esta oportunidad que percebia que iba a aparecer en face del caudal. Jai Gupta steps in and it takes a hit, Jai Gupta. Mass into velocity. Subtitulado por Jnkoil